Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Tres y treinta y ocho, estás escuchando Oh My Geek, capítulo ciento veintidós, por la noventa y cuatro punto uno. Agradecemos sus comentarios con arroba, oh my geek, arroba, rock and pop, por supuesto en Twitter, también en Facebook. Pero recuerden la pregunta del día, con el hashtag OMGRP, ¿vivimos en una Matrix? ¿Todo es mentira? ¿Estamos conectados a algunas máquinas y no estamos sintiendo absolutamente nada y todo es falso? Hay gente que dice que la política es falsa y está comentando con el hashtag, vamos a leer por supuesto sus comentarios al final del programa, pero los dejo invitados. Ahora, los quiero invitar a conocer una campaña que se inició hoy, o que fue mejor dicho informada hoy, por parte de Google y la Policía de Investigaciones de Chile. Cuidado Oscar, que te están buscando. La PDI se unió con esta gigante tecnología para poder iniciar, por supuesto, lo que va a ser la promoción de campañas para evitar la pornografía infantil. ¿Cómo? A través del buscador. El buscador de Google, que por supuesto es el más utilizado tanto en nuestro país como en gran parte del mundo. China, Rusia, son otras cosas, tienen sus propias. Así que no cuentan, pero hay harta cantidad de gente, pero si hablamos a nivel mundial, Google. Punto. Según estadísticas de la PDI, respecto a la pornografía infantil, se registran en Chile 183 detenciones de individuos, donde se comprobó la producción, almacenamiento y distribución de material relacionado a la pornografía de niños. Esto desde el 2010 hasta la fecha, vuelvo a repetir. La cosa es que ahora se instauró una herramienta en Google llamada Anuncios Disuasivos, la cual funciona muy parecido a la publicidad que aparece en Google, a los AdWords. Cuando ustedes buscan algo y aparecen los primeros resultados de búsqueda de una publicidad, esta cuestión funciona muy parecido. Y en el caso concreto, cuando usas una búsqueda con términos relacionados a la pornografía infantil o a la pedofilia, el buscador de Google va a mostrar automáticamente una advertencia. Y en esa advertencia dice que la pornografía es ilegal y te invita a conocer más del tema, donde dice que en Google trabajan con expertos de protección de la infancia. Por favor, deseamos que nunca aparezcan en nuestros productos, incluyendo resultados de búsqueda. Queremos denunciar, remover material de este tipo, bla, 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 bla. Y después dice, si quieres contactar de manera confidencial para hacer una denuncia a autoridades, contacta a, y dice, Policía de Investigaciones de Chile o a la Brigada Investigadora del Cibercrimen. De la unacha viernes, 8.21 horas, sábado de 9 a 13 horas, y en los teléfonos y a través del correo guardia.cibercrimen.cl. Entonces, ¿esta campaña qué hace en definitiva? Si tú buscas pornografía infantil o algo relacionado a pedofilia, te va a advertir a través de anuncios que esto es completamente ilegal y están buscando que la gente deje, no solamente de buscar, sino también de producir o almacenar y compartir este tipo de contenidos. Ya lo saben. O sea, ya saben que es ilegal. Pero ya saben, la PDI y Google te van a empezar a joder si es que te pones cachondo con cuestiones raras. ¡Punto! ¡Vámonos a la música! ¡Nicol! ¡Partir! ¡Partir a la cárcel! Los jóvenes que están buscando por un EFATIL. 3.42 de la tarde, estás escuchando a My Geek.